Poema Quiero Tenerte Me acostumbré a abrazarte en todas las noches de primavera Que sólo ahora quiero tenerte y sentirte cerca de mi alma Sólo quiero tenerte a mi lado Y caminar junto tomado de las manos Por los largos caminos de flores de cada amanecer nuevo Quiero tenerte sin testigo, sin palabra, sin duda Para comerte con mis besos y abrazos en el silencio de la noche Autor Julio A. Núñez Melende, Puerto Rico